Bueno, pues así suena esta ovación, todo el pabellón de Nukongos, coreando su nombre, protagonismo absoluto para Pedro Martínez por esos mil partidos. Chiosa juega para Sede Kessky, va con todo, vaya taponazo de Devin Robinson, la primera jugada espectacular de partidos defensiva. Juega para Costello, Costello de cara, de nuevo Monet que le dejan lanzar, el lanzamiento ahora y la canasta de Chima Moneke, lo que decíamos, la primera no entró, pero aparece Moneke. Pensa de Marinkovic, llega en ayudas con bloqueos Devin Robinson, está solo en la esquina Baltonen, pero decide Devin Robinson. Ha sido bueno el regreso defensivo de Baxi, canasta del griego de nuevo Roca, Bópulos, que parece que está asumiendo la responsabilidad en ataque, que frenó bien al base del equipo rival, Brandon Taylor, Taylor para Dani García, sobre la bocina prácticamente, anota de tres de nuevo el segundo para el de Mataró, ocho puntos Dani García hoy. McIntyre, qué buen balón ha metido ahí para Costello, que se cuelga del aro de Manresa, a punto de caer mal. A Brandon Taylor, se mueve Taylor, por arriba para Gebe, salió perfecto a Dalio, vi el mate de Martínez Gebe. Vuelve a Taylor, Taylor emparejado con Marcus Coward, le gana la acción, se levanta y anota Brandon Taylor. Canastrón, la primera en juego para Brandon Taylor. Y ahora en el 5 para 5, McIntyre controla el ataque, McIntyre encuentra a Costello, hubo ahí una duda de Steinberg si salir o retroceder, canasta para Max Costello, por delante de nuevo Baskorniak, en el fondo por Marcus Coward, que se queda con Baulet, vamos a ver si meten el balón dentro, lo hicieron, y machaca a Juanpi Baulet, que saca la falta de Costello porque llegó tarde. De nuevo el bloqueo de Costello, se produce el cambio, Steinberg se queda con Marcus Coward, intenta volver el loco, lanzamiento de 3 y el triplazo para Marcus Coward. Recupera Cody Miller, McIntyre, McIntyre para Costello, otro que busca el triple y lo convierte también Max Costello, qué partidazo estamos viendo en el look con Ghost. Más complicada, ¿no? Sí, bueno. Por alguno saldrá porque Luis está en la agenda de todos los equipos. Devin Robinson, anota también. Dani García buscando contraataque, qué bien le ha metido el pase. Uf, Moneke perfecto, la va a recuperar Roca Bófulos. Chiosa, vaya jugada, vaya jugada. Sí, ha habido una entrada por detrás. La personal. Como se ha hecho daño Chiosa. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, que... Solo queremos que no haya ningún problema físico de Chiosa porque ha caído mal. Hielo en la rodilla para Chris Chiosa. Pues a Dani García. Trabante Williams. Devin Robinson buscaba la puerta atrás. Qué bien lo hizo Brandon Taylor. Anota y saca la falta de Marcus Coward. En la esquina Sedeckeskis, en la otra Moneke. Moneke se va a levantar de tres. Canasta de Chima. Moneke no ha aparecido en todo el partido y lo hace a 57 segundos para el final. Sinta y dos para Baxi. Y 90 para Baskonia. Se ha quedado fuera de la Copa del Rey. Pero consigue derrotar al equipo que sí va a estar en esa fase final de Málaga en febrero. Málaga no ha aparecido en todo el partido.